¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Adivina la Película. Adivina con imágenes 15 películas navideñas. Por cada una tendrás 10 segundos para adivinar. Empecemos. Adivina la Película. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado dale like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más test como este.